Hola a todos, mi nombre es Andrés Molano, profesor de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería, Universidad Militar Nueva Granada. Pues vamos a trabajar la huella hídrica, donde podemos ingresar a la siguiente página, a waterfootprint.org, backslash, n, backslash. Vamos a seleccionar waterfootprint, que es nuestra huella hídrica, cuánto gastamos en agua, consumimos en agua. Vamos a personal waterfootprint, que es la personal, ¿ok? Y en este caso vamos a ir a calcular waterfootprint. Yo les recomiendo a todos que, por favor, pues es saber qué es, un poco más conocer a qué se refiere la huella hídrica, cuánto consumimos nosotros en agua, no solamente en nuestras actividades de aseo personal, sino en consumo de algunos alimentos como embutidos o algunos alimentos como gaseosos, jugos, donde pues la cantidad de agua es bastante considerable. Vamos entonces a Calcular You Water Footprint, vamos a Final Mall, vamos a entrar un poquito más. Y si usted desea, entonces vamos a seleccionar Colombia, ¿ok? Colombia, vamos a buscar Colombia acá, acá está Colombia. Vamos a seleccionar nuestro género, male en este caso. Y en este caso pues soy un consumidor obviamente de carnes. A veces hay gente que consume bastante carne, entonces vamos a seleccionar High Meat Consumer, pero vamos a colocar el consumo diario, lo que consumimos en nuestros almuerzos, ¿no? Y más o menos cuánto usted por familia consume en cuanto alimento, cuánto es el consumo en mercados, por ejemplo. Entonces en este caso voy a colocar 8 mil dólares, ¿ok? Y le voy a dar un cálculo sobre mi huella y digo, oiga, aquí me dicen una muy rápida, me dicen una respuesta, su huella hídrica es por año, yo consumo 2 mil 114.7 metros cúbicos de agua en mi dieta alimentaria asociada a la huella hídrica de algunos productos que involucran agua en sus procesos de producción. Pero la idea no es solamente generar cuántos metros cúbicos en el ejercicio, sino aquí me muestran el global, yo estoy por encima del global, o sea, en el planeta, cuánto, en el alimento, en la industria y frente a lo doméstico, ¿no? Me muestra cuánto en cereales, cuánto tiene el ganado, el ganado que yo consumo en forma de carne, frutas y otros. Para este caso vamos a hacer una más profunda y vamos a ir a Go to the Water Footprint Calculator, o sea, vamos a ingresar, vamos a hacer un poco más detallados con nuestra huella hídrica, ¿ok? Entonces vamos a, nuevamente a Colombia, seleccionamos entonces cuántos cereales consumimos el producto en cereales, pueden ser granolas también, pueden ser esto que se llaman los conflakes o alimentos que consumimos en la mañana, entonces digamos que consumimos 0.25, ¿ok? ¿Cuánto en consumo de carne? Entonces, bueno, pongamos básicamente 0, pongamos un kilo, ¿ok? En productos diarios pongamos 0.50, ¿ok? En huevos, aproximadamente la masa de un huevo es con cáscara, yema, clara y todo, aproximadamente son unos 35 a 45 gramos, pero recuerden que hay diferentes AA, AAA, ¿ok? Entonces vamos a colocar número por semana, entonces consumimos 4 huevos, ¿cómo? Pues cómo lo refiere consumir, entonces bajo en grasa, alto en grasa, bajo en grasa, consumo de azúcar, puede ser a veces continua, puede ser baja, puede ser alta, en este caso vamos a poner lo que es de manera espontánea, ¿verdad? Vegetales, pues vamos a poner acá, consumimos 0.85, ¿listo? En frutas vamos a poner que ponemos, consumimos 0.75, en lo que son papas y demás, acuerden que nuestras dietas usamos mucha papa, entonces pongámosle 0.95, ¿sí? Tazas de café, en mi caso no consumimos café, pero vamos a poner unas tazas, vamos a poner una, ¿sí? Acá somos obviamente consumidores, y cuántas tazas de té usted toma, en el momento no somos grandes consumidores, entonces pongamos 0, ¿listo? Y dice, bueno, en cuanto al agua, ¿cuántas veces usted se ducha? Una vez, ¿sí? Hay gente que se ducha dos veces, cuando llega, obviamente desde el escenario donde trabajemos o estamos viviendo, ¿cuántas veces usted toma una, cuánto dura su baño? Entonces vamos a poner unos 10 minutos, ¿listo? ¿Cuántas veces usted utiliza lo que se llama todo lo que es enjuagues y demás? Entonces, low, how many baths? O sea, ¿cuántas veces usted utiliza el baño por semana? Entonces, pongámosle unas 5 veces, ¿cuántas veces usted se lava las manos? Hace un lava de manos, entonces pongamos 3 veces, ¿cuántas veces usted va y hace rápidamente un lavado, una limpieza? Si usted lo hace, si usted lo hace continuamente, la limpieza de los baños y demás, ¿cuántas veces usted lava por semana? Entonces pongamos 2 veces por semana, ¿cuántas veces usted usa el baño? Obviamente sí lo utilizo, no tenemos en este caso para un baño ecológico, ya los hay, entonces si los tiene, por favor usted selecciona, ¿cuántas veces usted se está lavando? Obviamente, ¿cuántas veces se va a bañar por día o se va a lavar las manos o hacer aseos? Entonces pongamos 3 veces, ¿sí? ¿Cuántas veces usted, aquí dice, cuántas veces usted va a lavar cada vez por semana? Entonces, o utiliza, pongamos 3, realmente 3, y a nivel de uso doméstico, o sea, afuera, ¿cuántas veces usted lava el auto? Podemos poner por semana una, ¿cuántas veces usted hace mantenimiento de jardín irrigando? Pongamos por semana una, perdón, disculpenme, una, y acá ¿cuántas veces usted utiliza, cuántos minutos utiliza usted para lavar, o sea, irrigar o mantener con agua su jardín? Pongamos 4 minutos, ¿cuántas veces usted utiliza para limpieza? O sea, ¿cuánto se mantiene usted limpiando o limpiando los muebles, o además que utiliza agua para generar estos jabones? Entonces usted pone 4 minutos, ¿cuántas veces usted utiliza una piscina? O lava la piscina o la mantiene, mantenimiento de piscina, bueno, estamos en la ciudad de Bogotá, no es tan regular, pero pongamos que utiliza uno para un lavado, ¿cuánto tiene su piscina? Pongamos que tenga unos 25 metros cúbicos, ¿listo? ¿Cuántas veces usted, pues, la limpia, le hace un mantenimiento? Pongamos 2 y en este caso, ¿cuánto puede estar consumiendo usted por año en cuanto a agua? O sea, consumos de procesos de agua, ¿cuánto pagan en recibos de agua? Entonces pongámosle una aproximadamente de 450 dólares. Es mucho más detallado, obviamente. Vamos a dar cálculo y acá nos dice a nosotros, básicamente, cómo está usted por año, cuánto gasta usted por año en sus actividades, básicamente. Entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio? El ejercicio va a ser que usted coja la herramienta de recortes nuevamente, ¿sí? Vamos a darle nuevo y seleccionamos esto, lo vamos a pegar, a pegar o a llevar a una hoja de Word. Usted va a hacer su análisis por cada uno de los ítems, o sea, cómo usted está frente al alimento, al uso doméstico, a procesos industriales, el total, y nos va a decir a nosotros, pues, dentro del ejercicio, cuánto son su consumo en agua y cuánto podría usted reducir esa factura del agua del acueducto que también hace parte de la huella hídrica. Muchos éxitos en el trabajo.